Hola amigos, yo soy el Dr. Freddy Portillo y únicamente quiero hacerles alerta sobre una situación que estoy viendo que se está promoviendo muchísimo en Facebook y en algunas redes. La venta de algunos artículos de Amazon que entre comillas no han sido reclamados y que usted compra una caja por un precio de 30, 35, 40, 45 dólares. Quiero decirles que eso es una estafa. Por favor, cuiden esta situación. Le dicen que es una caja sorpresa, que usted hace una compra en línea, pone su tarjeta, paga 45, supuestamente que si compra dos le va a salir a mitad de precio, etc. Y salen personas diciendo que le salió un laptop, que le salió un iPhone. En esta época, que es una época donde muchas personas quieren dar un regalo y quieren sorprender a alguien. Por favor, no se dejen engañar. Esta es una farsa más. No importa de dónde venga. No importa cuál sea la casa que lo promueve. Es una farsa y es una estafa. Por favor, por favor, cuídense esto. Mi cariño para ustedes. Que Dios me lo bendiga y cero miedo. Buenas noches o buenas tardes o buenos días.